Y un día Deportes Tolima volvió a ganar. Después de dos meses o más de dos meses, eso traduce ocho partidos de liga en un semestre que ha traído un montón de dificultades de todos los colores, empezando por la cantidad enorme de lesionados que ha tenido este equipo. Además, situaciones particulares con jugadores como lo de Michael Rangel, investigado ahora por el Comité Disciplinario del Club y quien, según nos cuentan, dentro del mismo equipo no va a continuar vistiendo la camiseta del Deportes Tolima. Un montón de cosas que han pasado después de esa etapa brillante del equipo de Ibagué, donde consiguió clasificar a tres finales seguidas del fútbol colombiano, ganó uno, ganó una Superliga, llegó a los octavos de final de Copa Libertadores. Pero después de esa final perdida ante Atlético Nacional y de la eliminación con una goleada tremenda en el territorio brasilero de parte de Flamengo, que seguramente va a ganar la Copa Libertadores, al Tolima nada le salía. Y este triunfo es chocolate caliente para el alma, lo necesitaba de verdad el Deportes Tolima, que lo buscó, que luchó un montón, probablemente sin la brillantez de otros momentos, de otro campeonato, a pesar de que ya ha recuperado un número importante de piezas. Hoy, por ejemplo, volver a tener en el fondo a Sergio Mosquera y Julián Quiñones, algo que hace mucho rato no pasaba, le da otro tipo de garantías al Tolima. Que en algún momento tuvo que disputar la liga con jugadores como Héctor Urrego, a quien le terminaron rescindiendo su contrato por su bajísimo nivel, con Fabián Mosquera, por ejemplo, que no es un defensor central más allá del esfuerzo que hace. Y hoy volver a tener ahí a Julián Quiñones y a Sergio Mosquera, pues da garantía para las piezas, los elementos que están por delante cuando el Deportes Tolima pierda la pelota. Y desde ahí ya empiezan a pasar cosas distintas. El regreso de Andrés Ibargüen indiscutiblemente le ha dado otra cara a este equipo. Lo habíamos dicho desde el partido de la semana anterior en Tunja, cuando empata Tolima ante Patriotas, ingresan el segundo tiempo, como la última media hora más o menos, jugó Andrés Ibargüen. Y es otra cosa el Tolima, empiezan a activarse un montón de circuitos, a recuperar la memoria en algunos aspectos, más allá de que creo que hoy uno de sus grandes socios estuvo sacrificado. Lucumí, por esa situación que veníamos contando de arranque de Michael Rangel, Lucumí hoy tuvo que hacer la tarea del hombre más en punta, el más adelantado. No digo un delantero centro porque no lo es, él no es un 9, pero saliendo de la zona donde más influencia ejerce, que puede ser partiendo de una banda y haciendo los movimientos hacia adentro, o marcando diferencia también en ese carril central, pero un poco más atrás, algunos metros más atrás. Hoy Tolima me parece que perdió a Lucumí más allá del esfuerzo y de tratar de descender para asociarse y que en algún momento intercambiaba posiciones con Andrés Ibargüen. Kevin Pérez también con mucha movilidad, con mucha lucha, con mucha determinación, mucha hambre, muchas ganas de ir adelante y de aportar su granito de arena para que el Tolima empiece a cambiar esa situación, apareciendo por la derecha inicialmente, pero también en algún momento tirándose a la izquierda, mostrándosele como posibilidad de descarga a Junior Hernández. Y hoy, vuelvo y lo digo, más allá de que no tiene Tolima la brillantez de otros campeonatos y eso es evidente y le siguen faltando piezas y le siguen faltando cosas, hoy la voluntad, la determinación, la lucha, el amor propio de revertir esta situación, las ganas de revertir esta situación, creo que le permitieron al equipo de Ibagué ganar el partido. El gol es un golazo y tiene como protagonistas a dos de los hombres más importantes en el partido de hoy, Andrés Ibargüen, de quien ya hablaba, hace sencillo lo complejo, Andrés Ibargüen, hace ver fácil el fútbol, cuando encara, cuando pone la pelota ahí, tan sencilla de controlar para él y tan difícil de sacársela para los rivales, mete un centro tremendo, buscando un delantero centro que no tenía el deporte de Tolima, pero ahí el nivel de concentración que hemos pedido durante todo el semestre, concentración y determinación aquí encarnado en Rodrigo Breña, que viene desde atrás acompañando la jugada por carril central, llega sin ningún tipo de referencia y se lanza al área, dejando el alma en esa jugada para poder conseguir el gol, que significa muchas cosas, pero sobre todo un alivio para este deporte de Tolima. Antes de eso, estaba haciendo un buen partido Rodrigo Breña, había tenido un par de cabezazos en el área, que creo que lo convencieron de que hoy podía ser su tarde, podía convertirse en un jugador importante en medio de esta situación que está viviendo el Tolima, después de eso empezó a probar de afuera, casi siempre entregó bien la pelota en medio campo, cuando conectó hacia adelante, hacia los costados, lo hizo de buena manera y el gol termina siendo una firma, un sello, yo lo hablaba con alguien, estaba haciendo ya un buen partido Breña, más allá del gol y era uno de los jugadores más destacados del deporte de Tolima, pero termina poniéndole el moño con esa acción importantísima. Ya destaque lo de Ibargüen, a mí me gustó lo de Kevin Pérez, porque creo que incluso en los momentos de pasividad, entre comillas, y cuando el partido parecía caerse un poquito, Kevin trataba de pedir la pelota, encarar, levantar la cabeza y buscar con quién jugar, Lucumí, como lo decía ahora, me parece que estuvo sacrificado, Juan Camilo Angulo fue importante también para sacar al Tolima, para darle algo de libertad por la banda derecha, Junior Hernández que va ganando confianza y bueno, como lo decía en algún momento de este mismo video, cuando vuelven todas las piezas se empieza a recuperar también la memoria colectiva, y creo que así podría describir esta victoria importantísima para el Tolima. Está muy duro, está de para arriba, hemos hecho las cuentas con Juan Manuel, con mi hermano, en el programa que hacemos los lunes de lo que tendría que pasar, el margen de error es pequeño, pero es un alivio que Tolima se haya reencontrado con la victoria, independientemente de lo que pueda pasar en la tabla de clasificación general, nosotros por el sentimiento que tenemos, es algo que no vamos a abandonar hasta el último momento, hasta el último suspiro y mientras haya posibilidades matemáticas, ahí vamos a estar siempre, incluso cuando no las haya y cuando empiece a entrarle agua al barco como los músicos del Titanic, ahí vamos a estar absolutamente siempre, pero en términos matemáticos, más allá de que Tolima logre o no la clasificación a la fase final de la liga, el buen primer campeonato que hizo Tolima le permite tener una posibilidad grande, muy real de tener competencia internacional el próximo año, sobre todo y podría ser libertadores, si Millonarios, que va muy bien, que marcha muy bien, termina conquistando alguno de los dos títulos que todavía quedan en Colombia, así que hay que apretar y recuperar esas buenas cosas que mostró el Tolima en algún momento, soñando, soñando con clasificar, por supuesto, y hay que jugar de aquí para arriba todo como si fueran finales, antes de que arranquen los cuadrangulares en nuestro país, en Colombia, pero también con la mente puesta en eso, en un torneo internacional. Y ahí vamos a estar, siempre, un abrazo para todos los hinchas del Deportes Tolima, los leo aquí en la cajita de comentarios, ¿qué les pareció el partido? ¿a qué jugadores destacan? Ah, una cosita más, lo de Raciel, definitivamente la ratificación de la ratificadera, de lo que viene hace rato un jugador desconectado, aún en los momentos de tanta necesidad y cuando lo último que parece quedar es como el orgullo, como el amor propio, como las ganas de dejarlo todo, así no se encuentra el fútbol, lo de Raciel realmente creo que no corresponde, no corresponde a eso. Pero los leo acá, ¿qué jugadores les gustaron hoy? ¿Y qué opinan de esta victoria sanadora para mí, desintoxicadora para mí del Deportes Tolima? Chao, gracias, un abrazo para todos.